Hola, voy a hacer una cosa de Lanit Talks. No hay nadie que quería hacer Lanit Talks, pero no hay nadie que quichas a la ruta para que hagan Lanit Talks. Tenéis suerte, que hemos quichado, que hemos estado por tributados. Vamos a hablar con Alex. Y, bueno, sin más de arriba. Vale, pues lo voy a intentar. Hola, son conversaciones en lo final que hemos tenido en la mesa de trabajo. De la hora de ver más en el final. Y son conversaciones que es buen material para pensar y quizás estamos en lo que podemos conversar mientras tengamos la ventana o cualquier otra cosa. Una es el valor de las cosas. Cuando lees cirugía sobre economía, los bienes que pueden ser fácilmente reproducibles no tienen ningún valor. Es decir, si yo de golpe para... Me puedo imprimir si es mi casa. Me puedo imprimir fácilmente por qué si es mi casa. No iré a ir a comprarme si es mi casa. Pero el diseño me imprimiré esta. Si yo pudiese, o sea, cultivar manzanas en mi casa y cultivar tantas manzanas como lo quisiese, pues tampoco tienes cosas perfectas. Entonces, el valor de la monta baja y muchísimas veces no tiene existencia. Y cuando la gente que se dedica a la monta baja a las cosillas se tiene en cuenta de esto, pues se inventaron a poner, por lo general, a intentar hacer algo para que no se desegase mucho. Y ahí está básicamente donde entran las leyes y los ejércitos. Si os lo paráis a pensar, el software en sí sí que quizás puede llegar a costar mucho, por lo que lo haces, copiarlo, y en fin a cabo, la tecnología es muy fácil, pero es tan fácil como hacer como otro hace en un producto. Entonces, aunque Google, la ecologización dentro, aunque Google pueda tardar mucho más en hacerla, puede ir hacia, pues un invento con madera, una vez que tú vas a inventarlo, copiarnos un invento para él, o alcanar una trampa para hacer que no haya patentes. Pues estamos en una situación muy similar. Y esto se relaciona con el software libre en el que realmente las empresas se están dando cuenta que liderar una parte de software intelectual no es en realidad. Luego, relacionado con esto, el valor del software es tan bajo, y el día tan tan bajo. ¿Cuál es la opción que habéis comprado para hacer? Seguramente en Android podrá ayudarles por Google o algo así. Un juego que te has costado meses, meses de desarrollo, te ha costado menos. Y, luego, te relaciono con OpenTools y por qué modelo de OpenTools, no sé, cualquiera. Simplemente ha ganado la palla. No hay ninguna empresa, ninguna, ni Microsoft, ninguna empresa que, bueno, quizás sea una fundación final, pero que, la totalidad de su software no tampoco haces. La totalidad de su software sea software creativo. Esto ya no existe. Cuando empiezas una empresa, aunque sea una empresa de vender zapatos, vas a utilizar o un eShop que es abierto, o vas a empezar a hacerte tu eShop utilizando un eShop por ejemplo, software legal. Lo vas a desarrollar un eShop seguramente, sea software legal. Y esto, no logramos a ver. Pero, es que, el software no tiene nada. Y es una cosa que nos tenemos que tratar. Un caso reciente, para los que programáis, estaba este editor llamando Supline, que también nos daba a los otros, y mucha gente estaba llamando Supline. Devolver Github, saca Atom y Supline y se ha acabado. Supline, no sé si ha bajado, pero si no, bajará el precio. Y devolver el valor de los editores Hipster 3.0, pues, ha pasado a ser existente. Y, por último, otro, como he dicho, estas son conversaciones por cimani, que las nos tomamos sin café, por lo tanto, tampoco, para mucho más allá. Y, el resto es, open jobs en la empresa. Una cosa, super obvia, es que el OREXON produce el coste de acceso. Esto es el OREXON. Es decir, tú cuando quieres empezar algo, cuando quieres hacer un proyecto, o pagas Microsoft SQL, o pagas por otro, es decir, pagas una defensa de los OREXON, te cuesta más acceder hacer eso, o te coges una de las entradas que tienes en el OREXON, en el OREXON, en el OREXON, en el OREXON. Y, y eso es también, o sea, esto es obvio, y es el motivo por el que el señor que quiere vender zapatos, seguramente utilizar AUREXON, le va a costar menos. Pero también es verdad, que el coste del mantenimiento se deduce. Entonces, cada vez que haces tu propio componente, que no está utilizando un componente Microsoft, o cada vez que haces un componente y no lo publicas, seguramente estás aumentando el coste del mantenimiento. Seguramente estás acabando con software más específico a tu tarea, de tal manera que en el momento en el que quieras pivotar, que quieras cambiar lo que está haciendo un poquito, te va a buscar más. Y, por lo tanto, es un buen argumento para no únicamente ser un lincha, no únicamente utilizar su Google Libre y no dar nada cambios, nada más. Como los costes de operación van a estar reducidos, seguramente quieras llegar. Pero un poco después está la famosa y tenemos un par de cosas en la sala. Y, realmente, te va a hacer el trabajo. Y, por último, otro buen motivo para hacer tu producto es tu Google Libre y es un motivo que hemos visto antes con Sleekbook. Básicamente, el chico de Sleekbook, no es el nombre, no paraba y decirlo, y vendemos más bien los circuitos. Y eso tiene mucho sentido, porque el software geológicamente es mucho y te permite este mismo que en mercados que están súper topados, en el mercado de los laptops o de las... de la producción de los dispositivos para producir lleva 20 años. Hay grandes playas como Zimpa. La única manera de entrar en ese mercado y de hacer un poco de ruido es si les especializan mucho a su Google Libre o no es mucho. Y el software libre es un bicho de estos. De la misma manera, si tú quieres competir, y voy a hablar de la siguiente charla, si quieres competir contra Office 365 o contra Google 2 y lo que esencial es mantener esos recursos, la gente no quiere cambiar. Somos un plus. El ser humano es un banco. La gente no va a cambiar. Lo que ha hecho un producto mejor, que reales más gigas, es lo que hemos visto con Dropbox, Vox y otros servicios parecidos. Si os pregunto quién utiliza un Dropbox, seguramente mucho lo que ha dejado. Si os pregunto quién utiliza ese otro servicio que era mucho más gigabit, seguramente lo que ha hecho. Y... es porque cambiar la parte. Entonces necesitamos un motivo para que la gente tenga un saldo. Y el software libre es ese dicho. te va a permitir montar el mercado e entrar. Te va a dar la oportunidad de subir. Y eso es algo bastante único. Y a medida de comentar lo que digo de esta charla, el título era... Economía de lo que va. Economía de lo que va. Pues... es de lo que va. es... es un motivo de más. Si estáis empezando cualquier cosa, pensar realmente si es un mercado que es un mercado topado, espeso, lleno de detalles, jugadores, pues quitas a centro libres lo que están. Y hasta muchas tardes. Aplausos. Aplausos. Pero está orientada al mundo educativo. Al mundo educativo, académico. Es decir, a universidades y un poco más. Está... hacia... un poco más. Bueno, los alumnos de una universidad también. Física, creo que. Y... me dio un poco un programa. Es que ahora es un paquete de Karen. Y intenta resumir lo que... yo le decía el director de la Fundación Wikimedia que lo ha sido ahora en cambio de todos. Y... tiene partes para poder ser en arquivos. Entonces, la idea es que tú puedas continuar ahí. Es decir, tus estructuras que... que... tengas que ver todo con este libro. Y... y... poder generar un libro con todas esas muchas mecanidades que nos van a dar. Y... 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 pasión de eso. Entonces, está... estamos... me he gastado con el de César Estrella que también está en la Universidad de Italia y... os animo a la CPS. Aplausos. Aplausos. Hola a todos, bueno, yo tengo que confesar que la razón de una prueba de estudio aquí es porque yo le he dicho algo, pero a veces tengo que hacer dos charlas y hablar con vosotros, entonces simplemente era invitarme a conocer cada uno si no lo conocéis, que se conoce mucho de conoceréis, es un blog que en mi realidad son 32 y se conoce obviamente a mi segundo hijo que tengo todos los días, una entrada hecha con mucho cariño y mucho amor como hace y si todos los desarrollos de KDE, y bueno, simplemente era invitarme a participar, que es un proyecto que en mi realidad está abierto, como que no ha conseguido que nadie bloque, porque la gente con las personas de los sabedores no les motiva a escribir, pero si que en ocasiones estoy en el que me digas, ¿porque no hablas de lo que sea? porque también, francamente a veces, aunque me tenga que sentar a la cabeza y aunque me cueste mucho, pues ya voy a buscar algo dentro de la diaria, claro, si alguien me dice, oye, habla de eso, porque a lo que es mucho más fácil, ya no me tengo que ir a buscar tanto, tanto, tanto de la vida. Pues nada, para que veáis que acabo de aceptar, por lo que es del libro de publicación, y en ocho años y un mes que tiene en vida, he publicado 3.910 artículos, que hacen una media de 1.3 al día, porque una vez me lo había ido, porque yo tenía mucho tiempo libre, y la segunda es que antes las entradas se hacían un poquito más alto, una fotografía con una entrada, un vídeo con una entrada, y ahora las entradas son con un poquito más, mejor de calidad. Por nada, simplemente, presentadlo, lo convocáis, que sepáis que estoy dispuesto a colaboraciones y que entiendo conceder los correos, y bueno, simplemente era eso. Gracias. A ver, a hablar de ellos. A ver, yo he venido a hablar de este proyecto, como he hecho antes la plataforma que ahí no estaba con los nuevos test, cada vez que a la que se nos vemos, nos pregunta que QT ha hablado hoy, y esto es algo que es muy importante. O sea, allá en 1994, cuando QT empezó, o 26 o lo fuera, QT era un proyecto de software Linux, bueno, de hecho no lo era, porque Linux era cobrar, pero hubo un buen momento en el que no fue, pero no era un proyecto como uno entiende que es un proyecto de software Linux, no era un proyecto en el que tú podías ir, y podías enviar parches, y los miraban la gente de QT. De hecho no tienen ningún repositorio de software ni de kit ni de arquitectura público, vale, la gente utilizaba en su cosa privada, y cada X tiempo, creaban un paquete, lo contaban juntos y decían, hola, bienvenidos a QT 3.2, y tú decías, hola, señor, gracias por haber preparado QT 3.2, y ya está, esto lo cambió, vale, no había ninguna posibilidad más, venían un boot tracker, pero, pero tampoco, todas las opciones, para que no se cuide lo regla, eh, con lo cual tampoco había una, una posibilidad de mejorar el tema, ya he estado hablando con los compañeros que viven en la tarde, y me preguntaba, ¿por qué hay QT 3.2 y QT 3.3? vale, pues esta es la razón por no cambiar de QT 3.3, porque QT 3.3 no hacía lo que nadie quería, y como no podías colaborar, pues seguimos cambiando la pregunta, y es yo lo que ya. Y esto cambió, vale, esto cambió hace ya cierto tiempo, no sé cuál es el que ha acabado, con una cosa que llamaron el QT 7.1. es básicamente las reglas que la gente DUTE se pusieron a sí mismos para DUTE fuera un proyecto que realmente incluyera la calidad lo más interesante es que ellos decidieron que solo se lo podía hacer que iban a decir la gente de la comunidad y que lo que yo acababa de hablar sería lo típico de los otros como tú haces tu trabajo, tienes que abordar con esa idea no porque yo sea el que paga, yo soy el que decide, no es el que decide, es el que hace el corriente entonces, hay un árbol, que es el árbol, el core maintainer y el material por poder y tal y la idea es que incluso DUTE base, DUTE corre que es, como el nombre indica el core QT, vale, está mantenido, o sea, el tío que tiene el sino final no es un tío que trabaja para el TECOMPAN, vale, es un tío que trabaja para INCENT entonces, esto nos muestra en que el poder está funcionando, vale, el QT ahora mismo es un proyecto en el que tú vas y puedes enviar tachas y te lo aceptan, vale, como todos sabemos, DUTE no trabaja nadie, pero el PACHET es la gente que se diría como bueno, como está, vale, vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... vamos a... Básicamente, la gente de DUTE, que tiene un nombre que se llama GERRY, que sí, 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 sí con mi DUTE, con mi DUTE y el botón, esto se sube al servidor, se ha ejecutado el test, y todo funciona, ya está en el servidor, vale y... ah, esto es lo que voy a hacer gracias 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 Gracias. 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 Bueno, pues las voy a hacer un poco de Open Suce, de las distintas instrucciones que tiene Open Suce, y tal, porque hace un poco sabéis que se han cambiado los drones. de versiones y tal, y un poco de salida de mucha gente que todavía no se ve bien cómo funciona esto como funciona en distintas versiones. Así que sabéis que hasta hace poco, la última versión normal era de las 13.1, 13.2 y tal, y de pronto el valor salto era 42.1. Y eso, ese salto se llama Live, claro. Y lo que se ha hecho es que se ha cambiado totalmente la forma en la que se desarrolla un resultado. Ahora mismo, Live, como decíamos, es una versión de Microsoft estable, bueno, todas las versiones más estable, pero esta es más estable, tiene versiones no tan actualizadas de todos los paquetes, y van a salir versiones pues cada X meses, ¿vale? Ahora vamos a explicar un poco más todo. Tengo por otra parte la versión de Tamerlic, que es donde está realmente la gracia de las nuevas versiones de Microsoft. Y es que Tamerlic es una distribución que se llama de CoinRelease, o sea, eso significa que no van a salir versiones cada X meses, no van a salir versiones nunca, sino que van a salir versiones todos los días. ¿Vale? Es una nueva versión en el sentido de que es igual que D, Y, Y, March, por ejemplo, todos los días se van a estar usando los paquetes a las últimas versiones de todos, y el persona que los usuarios siempre tiene la última versión de todos los paquetes. ¿Vale? Una cosa bastante interesante, sobre todo porque, por ejemplo, hay una cosa que a mucha gente le pasa, y es que gente que no son informáticos, generalmente, que dice, bueno, yo tengo mi ordenador instalado, está funcionando, y lleva funcionando un año a lo mejor. ¿Y por qué ahora, un año después, yo tomo este ambiente de esta laborativa o acabo de ver el segundo? ¿Vale? Porque, es verdad, que me está funcionando. ¿Yo por qué voy a tener que actualizar esto? Cuando lo contamos bien, no tienen esa oportunidad. No tienen que instalar versiones de ahora, sino que automáticamente se van actualizando, y tiene la ventaja de que, no sé si ya conocéis que estáis ayer, hablé de OpenQual, OpenQual es el sistema que tenemos en OpenSUSE, OpenSUSE en general, para testear la distribución, pues, todos aquellos que se sacan en tablet, también están testeados como OpenQual. De forma que, se consigue que sea lo mejor de los datos, las versiones últimas de todo, pero además probadas como OpenQual, con lo que además es estable. ¿Vale? No pasa como con otras distribuciones, que, bueno, de vez en cuando, como es la cosa de llevar las últimas versiones de la cosa, pues fallan, ¿no? Pues aquí no, aquí llevan otras versiones, pero siempre que salen testeados se sepa que no rompen nada de ese sistema. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo lo hicieron? Ah, bueno. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De, de Tumblr. Como decía, son continuamente, cada semana van saliendo, o cada día van saliendo, van saliendo partidos nuevos y se van desarrollando. De vez en cuando van a salir versiones, de una cosa que no va a ser uno de los Enterprise, que es la versión empresarial que se usa, el de Linux, para empresas. ¿Vale? Una cosa que generalmente, no nos instalamos con una de nuestras máquinas, es muy funcionante para empresas. Pero, este es otro cambio fundamental que se han hecho últimamente en SUSE, para no ser SUSE, y es que, el SUSE de Linux Enterprise, va a estar basado en Tumblr. De forma que, las sistemas de operaciones de la operación, van en Tumblr, y, las transacciones gestables, se van a pasar a Linux en Tumblr. De vez en cuando, va a ser una versión nueva de Linux en Tumblr, de los cincuos, de determinadas cosas del tamaño. ¿Vale? Y, de forma simpulizada, cada vez que salga una versión nueva de Linux en Tumblr, o un miembros pack, ¿Vale? ¿De Excelente? ¿De Excelente? ¿De Excelente? Pues, va a salir una versión de Linux. ¿Vale? De forma simpulizada. De forma que, va a estar basada, en la versión empresarial, con lo que se consigue, además, mucha más extaminidad, dentro de la distribución libre, que es Bli, que es Bli. ¿Vale? Después, va a seguir el desarrollo de Tumblr, con nuevas versiones de cosas, y, más adelante, pues, van a sacar, de nuevo, van a hacer determinados paquetes de Tumblr, para sacar una solución de, de Social Business Enterprise, y, a partir de ahí, pues, la distribución nueva de Linux. ¿Vale? Espero haber aclarado un poco, el salido que había, de todo esto. De forma, como digo, tenemos, para OpenSusage, de forma libre, tenemos la versión de Tableau, que está con el último de todo, y la versión libre, que son superestables, para las trabajadoras, en la versión empresarial de Social. ¿Vale? Tengo nada con todos los trabajadores, en el GTC, pues, sabiendo cosas bastante interesantes. Y ahora, como me he dicho, tengo cinco minutos, digo, vamos a volver a hacer 15, me parece que tú no quieres, tú eres 15. A ver, ¿sabéis donde están los, plantáneos y los actinidos? ¿Os acordáis? Es que, son los metales, ¿no? Ah, son los metales, ¿no? Ah, ¿sabéis donde están los, casas nobles? A aquel lado de ahí, ¿vale? Hay unos tantos casas nobles, que son los, los eventos que interaccionan menos, con el resto de los eventos, ¿no? Y eso interaccionan menos, ¿qué significa? Pues, significa que nadie los toca. Así que vale. Y además, tenemos, entonces, tenemos, eh, no sé si lo sacan de ahí, ¿sabéis? OBS, cuando se desarrollan todos los paquetes, bueno, pues hay, tres proyectos, que son los proyectos donde se, eh, se cogen, diariamente, las versiones de JIT, de KDE, de todos los paquetes de KDE, que son, eh, estos proyectos son, KDE Unisterio Framework, KDE Unisterio Pable, y KDE Unisterio Pable, y KDE Unisterio Pable, y KDE Unisterio Pable, ¿no? Esos tres proyectos, contienen las versiones del día, de los paquetes de KDE, y eso, se utiliza para construir paquetes de KDE, tanto para TAMATS, como para LIT, de forma que, si alguien quiere tener lo último del día, que está en desarrollo, y no le importa que sea inestable, pero puede ser bastante inestable, de hecho, suce o en suce, no toca nada, simplemente lo coge del JIT, lo compila, y ahí lo tenéis, directamente, para poderlo utilizarlo, y estas versiones, KDE Unisterio Pable, se pueden aplicar, directamente, como imagen de Sysor, instalar las versiones del sistema, o directamente, si ya tenéis tanto que hizo LIT, pues añadidle esos tres proyectos, y, tenéis, los mismos paquetes. Bueno, y ahora, también, tenéis los mismos, no, que no merecen, tenéis la presión del día de, y, ¿sabes un poquito? ¿Ha quedado todo claro? Pues, simplemente comentar, que fuera tenéis, FEDER, CITAS DE LIT, PEGATINAS, Y, tal, y, las tres cadenas, necesitas, niñas, son padres, relativamente, no, 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 Gracias. Y quizás se relaciona con la cifra de Alex, digamos, en cuanto el software libre, digamos, se convierte en la ubicación. Vale, esto es Antocardio, es un mapa, es un mapa en tiempo real del uso de las bicicletas públicas en todo el mundo. Vale, si le hacemos por aquí, por ejemplo, vamos a París, que es bastante activa. Pues entramos a París, y te la vamos a poner así. Bueno, mientras esto va cargando, a la derecha tenéis un contador, es decir, ese es un contador que está diciendo desde que hemos entrado a la web cuántas bicicletas se han cogido en el mundo y cuántas se han dejado. Hablamos solo de sistemas de bicicletas públicas. Y ahora aquí en París podemos ver con la gente que está cogiendo alguna bicicleta por ahí. Ahí han viajado, donde se los están abriendo. Es decir, es el modo Dios. Mira, pues que tú levantas por la mañana con este mapa y dices, vamos a ver cómo la gente coge las bicis y se va a trabajar. Y eso está muy bien. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Es decir, ¿cómo hemos pasado de tener solo Barcelona en el mapa con este mapa? Cada punto guía es un sistema de bicicletas público. Pues todo empezó en Barcelona, básicamente, cuando yo quería una aplicación mejor para usar el servicio de bicicleta. En ese momento los datos no eran públicos, pero de alguna forma los hicimos públicos. Y no solo eso sino la librería que hacía de sus datos públicos la hicimos libre también. Lo cual implica que a partir de ese momento la gente empezó a contribuir en el proyecto añadiendo sus propias cerdas. Lo cual quiere decir que sin vuestra ciudad hay un sistema de bicicletas público que no está en este sistema, lo podéis añadir. Y de golpe estará en lo que es la API del proyecto. Un momento. Eso lo ponemos en la barra aquí. No entiendo. Y esto, básicamente, pues es la API y todo el mundo de la cuadosa para crear sus propias aplicaciones. Y a la vez, la gracia de la librería, digamos, la parte core del proyecto, es que también se puede usar para crear aplicaciones. Ahora mismo no hay ninguna aplicación que las esté usando. Pero si alguien cree que puede hacer un binding entre Qt, Python y tal, pues podría ser interesante. Porque realmente esta librería, este es el logo, es el logo de Python montado en una bici. Pero básicamente es bastante fácil. Entonces, tú puedes importar la librería, coges el sistema, lo actualizas y de golpe tienes las estaciones. Tenía por aquí una demo de cómo, es decir, hay un cliente de este sistema que vas a ganar de funcionar en el terminal. Tú en el terminal le pasas una dirección y entre vuelve las cinco estaciones más cercanas. Pero bueno, si es así de fácil para terminar, yo creo que se puede hacer algo mucho mejor. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta charla con Academy? Pues realmente no demasiado, excepto el hecho de que cualquiera puede crear una aplicación que funcione con este sistema, ya sea usando la app pública que ofrecemos como usando la librería base que está utilizando el sistema. Y bueno, y al final a lo mejor os podéis preguntar que por qué Madrid no sale en el mapa. Y si buscamos la web del sistema de bicicletas de Madrid, que se llama Biciman, bueno, esto es un Firefox, hay que buscar aquí. ¿Veis por qué? Es la gracia del proyecto, es decir, ahora veis que hoy podemos decir, oh, datos abiertos es magia, ¿no? Es decir, yo cojo muchas fuentes abiertas y de golpe el mundo es mágico, todo el mundo puede reutilizar los datos del proyecto. Cuando menos de un 30% de las fuentes de nuestro proyecto vienen de fuentes abiertas, la mayoría las conseguimos con Scrable. Y en el caso de Biciman, pues no se duele, porque básicamente odian más a sus propios usuarios que a los propios Spiders. Como veréis aquí, hay este mapa que es una imagen y que no se puede usar. Entonces, bueno, la conclusión es esa, que odian más a la de los proyectos como los nuestros, más que a sus propios usuarios. Y eso es el motivo por el que no está Madrid tener el sistema y es el motivo por el que hay que hacer mucha mella. Y es que esos datos, los datos de proyectos como estos, son datos que son nuestros y tenemos derechos a reusarlos como los de la Madrid a la propia fondo. Pues es nuestro dinero, ellos son una empresa privada, está muy bien, pero se ha pagado con dinero público. Entonces, hay una normativa europea que dice que cualquier dato público se puede reutilizar. El tema es que esto son empresas privadas que dan un servicio público y están fuera, digamos, de esa normativa europea. Y que la próxima vez que alguien os hable de datos abiertos, de Big Data, toda esa mierda, les podéis soltar el culo y decirles, oye, si los datos abiertos están de puta madre, pero todavía no están ahí y hay que hacer mucha fuerza para seguir levantando datos públicos. Y eso es. Bueno, pues ahora hablaremos de otra misma. ¿Qué es el ITGA? ¿Alguien sabe qué es el ITGA? ¿Con una noción? Bueno, pues os voy a abrir un nuevo montón de posibilidades. La historia es conocida por muchos. Cuando queremos usar una aplicación en Linux, lo que hacemos no es ir a ver, por ejemplo, queremos usar KDE Connect, que es una cosa que me han contado hoy en la academia de ideas que hacen con la gente de KDE. Entonces, en vez de ir a KDE y usar KDE Connect, que nos lo proporciona KDE, en el mundo de Linux no funciona así, sino que vas a otra gente, que se llaman las distribuciones, que dependen de la que estés usando, si están usando las luces, si están usando las luces, si están haciendo KDE. Y le dirás, bueno, ¿cuál es vuestra interpretación de KDE Connect? Y ellos te darán una cosa, que es su interpretación. Eso funcionaba así durante los últimos 20 años y funciona, sin duda. Pero ha sido de hecho una gente de Genome, que tuvieron la magnífica idea de decir que no teníamos por qué vivir así, para siempre. Y, bueno, pues crear una alternativa. Una alternativa, sobre todo, la que son inspirada en unos modelos de privacidad, digamos, que usan en los sistemas de iOS y de Android, en los que las aplicaciones viven en una pequeña jaula, en las que ellas pueden pedir las cosas que necesitan. El usuario sabe los privilegios que tiene cada una de las aplicaciones y, bueno, pues sí, las cosas funcionan siempre en los términos predecidos. Como ya dije antes, la aplicación de KDE Connect, en Linux vivíamos en una utopía en la que toda la información que generaba el usuario era compartida. Eso funcionaba muy bien, pero, bueno, también tenían problemas. Y, de hecho, era el modelo de distribuciones en el que nosotros usamos software que ha sido validado por unos distribuidores. Era el hecho que permitía que el mundo no se rompiera de algún modo. Pero si queremos que KDE nos pueda ofrecer una aplicación, pues, bueno, KDE es una gente maja, pero puede venir la gente de Virus Q2000 y, pues, nos la duele, ¿no? Y eso no, 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 mucho. Bueno, hay que seguir hablando un poco por aquí. Entonces, estuve pensando, digo, ¿qué gente más maja que están haciendo esto? Nosotros tendríamos que estar ahí. De hecho, en varios eventos, tal que este, hablábamos, oh, poco, hola a esta gente de XDGA. Tendríamos que, cuando lo podamos usar, será muy bonito todo. Pero, bueno, nadie decía nada. Entonces, que hubo un buen día que dije, pues, vamos a mirar cómo hacerlo, porque eso no hace nadie. Pues, esta gente, la tecnología es muy chula y se ha tirado para las aplicaciones, pero no para las muestras. Y, bueno, eso va a mirar por un poco triste, por lo que hay, por la necesidad de trabajar en ello. Entonces, un poco la intención es, básicamente, que KDE, claro, de algún modo, proporcionar binarios de nuestras aplicaciones. Para que las personas puedan usar, hay distintos casos de uso que podemos discutir. No se trata de decir, nunca más vas a instalar nada de una distro, del desarrollo laboratorio, porque al final hay muchas cosas que las distros tienen que hacer. Pero, por otro lado, sí que, sobre todo, a nivel de desarrollo de aplicaciones tiene mucho sentido, pues, de poder distribuir una nueva versión de tu aplicación sin tener que esperar que tus usuarios se autorice todo el sistema, por ejemplo. Y cosas por el estilo, por allí. Bueno, en este sentido es un poco como trabajamos con un requisito. O sea, de hecho, la idea inicial es hacer el iGIS, un poco como hacen en OpenSUSE de nuestras aplicaciones. O sea, coger lo que tengamos en master, poderlo mostrar a la gente para que lo prueben. Eso tiene la ventaja, por ejemplo, que un usuario puede decirte esto no funciona, tú lo arreglas y hay que decir, bueno, bueno, a veces, pero si es esa que sale la nueva versión. De hecho, o pasar de RambleWid, porque todo el mundo estará buscando RambleWid, pues, mira, sí. Dos noches, pues, puedes subir la nueva versión para el bar y decirle, pruébalo en XDX. E, idealmente, pues, todo será magnífico el corrector. Bueno, entonces, esta es un poco la clasificación que se usa. De hecho, XDX, como está diseñado hasta ahora, tiene un sistema de repositorios que funcionaría parecido a los de... Cualquier visto. Básicamente. De hecho, tiene también un sistema de paquetes, otra vez nuevo, que... Un poco el problema también ha sido históricamente que hemos tenido los paquetes C, los paquetes RPM. Y, bueno, esta gente que viene solucionando, también lo están solucionando, creando otro tipo de paquetes que funcionan completamente distinto al resto. No sé. Lo hacen con muy buenas intenciones y eso es ahora. Si queréis ver más, no sé. Lo enseño. Hice un top cuando empecé a trabajar con esto porque, bueno, cuando dije que empezaba a tener algún resultado más positivo, pues dices, anda de ello, por lo menos que tal a alguien le interesa. Esta es una aplicación que he hecho corriendo en XDX app. Luego hay otros keys aquí abajo. O sea, que es Calchera. Bueno, para mí lo importante aquí era ver pues que las aplicaciones funcionan, salen cosas en ventanas y empezar a ver cuáles son las aplicaciones. En lo que estoy ahora, ya se trata, por supuesto, con una luz de... Si os fijáis por aquí, la aplicación no se acaba de integrar actualmente con Cadez. De hecho, de hecho, no usa ni el mismo sistema, el mismo tema de Conor. Bueno, es que... Hacer que tengan los socios. De hecho, si lo probárais hoy, ejecutando todos los scripts, pues tendrías los iconos correctos, ¿no? Y cosas de estas. Y, bueno, por otro lado, pues que se puedan acceder muchas dos aplicaciones, no solo estas dos, sino, bueno, pues ir añadiendo las aplicaciones. Ahora veremos un poco rápido así como funcionan los scripts, o sea, poner un poco de nombre a lo que he estado haciendo. En realidad, hay tres requisitos, los que he estado trabajando, pues en la distancia de Runtime, que tendrían a ser un paquete gigante con todos los frameworks, incluyendo Qt, todo adentro, todos los que hay frameworks, todo Qt, y dos o tres librerías que hacen falta para todo esto. Un paquete gigante que nos basamos en otros paquetes que crearon la gente. Entonces, lo que he estado trabajando ya con librerías de Redestop, para hablar con AX, para hablar con Wayland, y EPUs, y por el estilo. Luego hay un archipositorio con las aplicaciones que he conseguido confinar. Y el tercero son los scripts que estamos preparando para ejecutar diariamente los servidores de KD, de modo que... De mismo modo que tenemos todas las aplicaciones confinándose ya hoy el día para mantener la calidad, poner los test, pues se ejecutarán este script en un... Bueno, un pollo doper que tienen contados para compilar las aplicaciones, y así, pues cada día tener las aplicaciones que es el sencillo de que hacer dirección, llevador, y darle al mail cada día para adoptar los servidores nuevos. Bueno, ahora lo que veréis... es un pichero bastante horroroso en potasol gigante. Lo que tenéis que hacer es mirar un poco así, ¿sabes? Lo que tenéis que mirar con las obras de arte, que es que le tenéis que mirar un poco los ojos entrecerrados. No os pongáis a leer, lo que tenéis que ver aquí es que primero combinamos de todos los módulos, los que estamos emulando por separado. De hecho, hasta las páginas de estas. Y luego, eso todo son los frameworks. De hecho, aquí es el git directamente, cogemos, combinadme a gama 5.20, que es la última gama STA, de hecho, es la última, es la 21, los podéis actualizar, cambiarlos todos, quizás que sea la última de los endpapers, etc. Entonces, la idea es que todas las aplicaciones se vayan a basar sobre esto. Y ahora vamos a ver qué vinta tiene la operación de una de las aplicaciones. Vamos a mirar a KET mismo. KET es bastante simple. Básicamente, usa solo los kt-inports. Entonces, esto sería equivalente a un pichero spec o de paquete app, pero es tal como lo hacen la gente de que sea. Básicamente, lo que hacemos es decirle, eso se llamará KET. De hecho, arriba de todo lo llamamos KET, porque es como mola llamar las cosas en este mundo, como los grupos a lo que ves. Y luego, el módulo, pues están puestos por separado. Y le decimos, pues compila los sources, pues todo el código fuente, que básicamente usamos Kit Master, para que se lo hagamos usar master por defecto. Y si os fijáis aquí arriba, le decimos que los Piris Arts, que básicamente son argumentos que lo que hay que pasaríamos al sistema, pues le decimos que usen, como permiso, el que hay que hacer, la serie softe y la resistencia del host. Idealmente, eso no se usaría. Eso es un poco decir, sáltate todo en todos los seguros que hay para estos campos. Bueno, tener estos campos disponibles, los hacen poder llegar al sistema de ficheros. O sea, que hay que dejar que existen más puestos en marcha para hacerlo bien. Nosotros no lo estamos haciendo bien. Pero bueno, cuando haya más gente que yo solo trabajando, pues quizá lo hagan mejor. Pero así es como está. Otro ejemplo sería Caldera, que tiene la particularidad de que son los módulos. Hay una librería y hay la aplicación en sí. Entonces, la idea es no mover la librería a la banda, que es donde están las librerías para todas las aplicaciones, porque al fin y al cabo esta librería, por ejemplo, la usa esta aplicación en Parmaj, pero tampoco mucho más allá. Entonces ponemos la librería dentro. Y también la aplicación. Y bueno, se separan las tomas y se combinan los dos grupos. A ver, se cancelan bien. Otro ejemplo de esto, que también estuve trabajando, no acabé de ponerlo, fue Caldera. Entonces ahí la idea sería hacer lo mismo, pero bastante más logrando. Porque aquí, por ejemplo, tienes que copiar al Clank, copiarías Clank, copiarías en Caldera de Plaza, mientras Caldera, Caldera no. Por ejemplo, la ventaja de que mandas el paquete este y la gente que utiliza la versión de desarrollo incluso, pues puedan hacerlo sin que la distribución tenga que dar su tampón de aprobación. que, a veces, no está fácil. Hay cinco minutos de preguntas, si queréis hablar de preguntas. Si no, hablamos luego en la alciela o en el descanso. ¿Cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? ¿Qué pregunta es? ¿Vale? ¿Cuánto va a hacer? ¿Vale? No, está bastante bien, ¿vale? ¿Vale? No, está bastante bien. ¡No, está bastante bien! ¿Quieres de más? No parece que hacía el 20 votos más, o sea, ya. Oigo mucho eco. Ahora hay una pregunta. ¿Has hecho la aplicación? ¿Has estado haciendo la idea? Sí, no creo. ¿No has hecho más porque básicamente lo estabas probando? Porque no parece que muchos más sean analíticos. Ah, no, no. Podrías tener muchos. Pero bueno, cuando uno no me funcionaba prefería... ...prender tiempo arreglando que haciendo otro alentario. Pero bueno, hacer otro sería fácil. También un poco la idea es que sean los desarrolladores de las aplicaciones que se vayan preocupando de la suya, más que yo ir haciendo las todas. Porque si no estaría haciendo un avistro de programas. Bueno, yo... ¿Preguntas? No, no. Paso ahí. Bueno, ventajas e inconvenientes de este nuevo estándar y instalación de los recursos. No es estándar, pero es una nueva... Un sistema de paquetes específicas de la nueva. Sí, sí, sí. A ver, ¿probando? No. Bueno, sigo así. Una nueva forma, al final, de pactar estos paquetes, ¿no? Instalar, en este caso estoy haciendo dos aplicaciones. Me parece que los de no me tenían más, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes sobre el resto? Es decir, por ejemplo, el coste que tengo en mi distribución, instalando alguna de estas aplicaciones, tampoco es muy elevado. Entonces, ¿qué veis? ¿Claro que ventajas e inconvenientes principales sobre esto? Y todo como lo veo, el tema está en el mismo y descarga. Antes de descargar, antes de lanzar entre KDE, son tranquilamente, muy bien. Y esto es lo que me presentan mis ojos parecidos. Aunque ya es mucho, es poco... El grande logo es uno para todas las aplicaciones de género, ¿no? Puede ser mucho, puede ser poco. De hecho, también se puede optimizar en el futuro, ¿no? Es algo que hay que evaluar y, de hecho, es especialmente útil, pues, hacer las pruebas y estar ayudando para que podamos hacer las pruebas y leer cuáles son las aplicaciones de la tecnología. Así, bueno, a nivel práctico, no... Yo creo que un problema será... Ok. Vale. Vale. Ya estamos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video